Hola chavales, que tal, les quedan comentando un día más y estamos aquí en un vídeo de Skywars y venga, vamos a petarlos, a fundirlos, a reventarlos, a no dejar nada conmigo, vale, eso nos cofre, aquí está Oh, perfecto, ya está, venga, vale, 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 y vale, nos equipamos esto, esto, y ya nos vamos, perfecto, porque vamos a ir a, ahí Llegamos aquí, llegamos aquí, entramos, petamos a este, vale, lo petamos, nos quedamos todas sus cositas, nos equipamos mejor Y nos ponemos esto, enderpearl, a ver si había, si no, y aquí, oh, que pena, no había enderpearl, es un poco putadita eso, pero bueno Puedo, creo que puedo hacer, puente hasta mi base, y coger el otro cofre, que no cogí, porque en este server, bueno server, si server, me gusta Empezar, si tienes enderpearl y buena espada, ir ya por el enemigo, porque así no le das tiempo de equiparse, ni de reaccionar, y siempre tienes doble isla para ti Vale, aquí, y subimos, como no se nos manda la flecha compañero El otro está aquí, vale, más enderpearl, manzanas quietadas, arco, botas, vale, dejamos esto ahí, vamos a dejar cosas Esto, 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 vale, pillamos esto, pillamos esto, pillamos esto, pillamos esto, y el arco Y ahora nos equipamos con esto, vale, esto ya está Nos ponemos aquí, aquí, con velocidad, con velocidad, va, 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 pim, pam, pim, va Esto por aquí, por aquí, aquí, arco con poder Esto es otro arco con poder, nada, arco con fuego Y arco con infinidad, depende para la ocasión Vale, 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 allí hay uno ¿Qué está haciendo? Es que hay base ahí arriba A ver, si le doy Más arriba Ahí, perfecto Le doy Le vuelvo a dar Le vuelvo a dar Y creo que se ha suicidado Vale, vengo aquí al medio Me equipo con tranquilidad A ver, cojo esto, esto Esto por aquí Y vamos, vamos, seguimos rápido, chavales Rápido, rápido, con velocidad Nos quitamos esto, nos ponemos esto Diamantes, diamantes Pero bueno, ahora ya está, vale, tenemos lava Que lo vamos a poner aquí Y vale, perfecto ¿Cuántos quedamos? Quedamos tres vivos ¿Quién dice tres? Dice dos ¿Qué dices? No caes Vale, sí, cayó Vale, quedamos dos vivos Y se gana la partida Bueno, chavales Like, favoritos Y hasta la próxima